En unos días comenzarán las obras de remodelación de la entrada principal del polideportivo. Se trata de una mejora cuya inversión procede de parte de la subvención que la Fundación Francisco Carvajal otorgó al Ayuntamiento para la mejora del equipamiento del Centro Deportivo Urbano. La obra está adjudicada y comenzará a mediados de octubre. El plazo de ejecución es de 15 días. La nueva puerta del polideportivo tendrá tres hojas, serán abatibles, con un techo más moderno, todo referido y permitiendo la accesibilidad y que cumpla todos los requisitos para la accesibilidad de las personas con discapacidad a nuestro recinto deportivo. Además de esta actuación, la Concejalía de Deportes tiene previsto iniciar en breve una serie de mejoras en distintos equipamientos deportivos con una inversión total que supera los 150.000 euros. En el pabellón municipal se va a poner en marcha un proyecto para mejorar la accesibilidad y la eficiencia energética. En el campo de fútbol 7 de Césped se va a eliminar el bordillo perimetral de cemento y se van a ubicar nuevos banquillos, porque así lo demandan los clubes. En las instalaciones de atletismo se concluirá el foso de salto que se construyó el pasado año con el repintado. En los despachos de las gradas de los clubes se van a hacer divisiones para que haya más espacio y se va a construir una escalera de acceso desde la oficina al campo de fútbol 7 para que sea más rápido el desplazamiento de los conserjes y se pueda controlar desde la grada la entrada. La Concejalía de Deportes quiere completar las instalaciones de bola y playa haciendo un recinto que albergue los deportes de arena. Para ello, según ha informado el Concejal de Deportes, se va a ubicar en este entorno un campo de fútbol playa. Se van a acerar las calles, se van a dotar las pistas de iluminación y se construirá un vallado perimetral con redes altas para concluir la instalación. Y vamos a incorporar ahora un campo que va a ser pionero en nuestra provincia, que es el campo de fútbol arena, que estará terminado para finales de este año. El alcalde Salustiano Ureña destacó que se trata de dar una vuelta a todas las instalaciones, mejorarlas, y pese a la situación actual que está generando el COVID, estar preparados de cara al futuro. Con estas mejoras en las instalaciones, con estas nuevas instalaciones, pues yo creo que volvemos a ser punteros. Es mucho lo que quiera por realizar todavía, pero lo cierto es que poco a poco estamos viendo como en este año y medio que llevamos en gobierno, pues se han mejorado muchas instalaciones y estamos apostando por seguir haciéndolo. En cuanto a los otros puntos del municipio, el alcalde adelantó que se están buscando alternativas para mejorar las instalaciones deportivas en el Chaparral, donde hay una escasez de espacios para practicar deportes.